Bienvenidos chicos a un nuevo video Tenemos nuevo episodio de Rock tu primera división Empezando quinta ya, ya estamos en la mitad De esta serie y quiero acabarla Y seguramente que la acabaremos Y en los comentarios ponéis más abajo si me recomendáis Para ficharme a Iturbe en el siguiente episodio Iturbe o el turno izquierdo de Sterling Bueno, primera jugada Minuto 3 y medio, como os digo diciendo Siempre Lukaku es de la hostia Y además, como siempre digo Metemos en los primeros minutos goles rápidos 1-0, empezamos ganando Quinta división, ya subimos Otro escalón más, 1-0 Gol de Lukaku, como os digo diciendo Que tiene una división Bastante buena, yo quería que Lukaku no era tan bueno Pero como veis con el exterior ahí La verdad que casi ya se le atracaba un poquito Pero bueno, en el minuto 12 este rival Que no se iba a rendir como los otros Para Andrés Iniesta Y Andrés Iniesta tiro calidad Empataba el partido 1-1 El equipo rival, lo habéis visto antes de empezar el video Era una selección española Y bueno, Iniesta que era la mayor media que tenía Y de los dos equipos también era el que más media tenía Y hacia el empate 1-1 Bueno, minuto 22, casi 23 Y va a tener una jugada muy buena Balón para Duris A Duris que rechace, le mete de cabeza El balón que se va a lateral de la raíz sin portero Cuidado ahí que nos puede meter el 2-1 Y como veis, en esta jugada La capturadora se va a apagar por la cara Pero justo cuando meto el gol Voy a saber el golazo de nuevo de Lukaku Se apaga Y vamos 3-2 Ahora hago un resumen Bueno, balón para Lenglen Le pega para Casillas Rechace Lukaku para Casillas Me metió un gol Mientras que ni encendía la capturadora y todo esto Me metió el gol Y mientras que encendía la capturadora Que no se monía No sé qué le estaba pasando Hacíamos el 3-2 de penalti Pero es que el 4-2 también podría venir de penalti Y ahora esta vez lo hace Piqué La otra vez fue Jaime Martínez, me parece Y bueno, el 3-2 fue de penalti Y pues el 4-2 va Lukaku, Lukaku, Lukaku Viene izquierda al medio Antes lo tiré, se tiró él Yo lo tiré de izquierda Y esta vez lo tiramos al medio Y no iba a repetir el lado Minuto 60, 4-2 Ya poníamos un gol de ventaja Y por si metía uno para empatar Y bueno, ahora largo para Lein Minuto 63 Vamos para Lukaku Lukaku que la pica A Casillas, a corner Y ojo al corner A veces ver la jugada de Coutinho Que para mí mejor que el Arna todavía Bueno, normal que tiene 4 puntos de media Pero es que Coutinho es de los mejores jugadores del juego O por lo menos quise usar Coutinho, como veis a maga de tiro Le pega abajo a romper y el gol La llega a tocar Casillas Pero imposible para parar Coutinho este año Es muy bueno en el FIFA En el año pasado no acuerdo Ahora mismo con Tami de Tenia Pero bueno Coutinho es que es la hostia Tío, es que tiene una calidad tremenda Bueno, minuto 73 Y vamos a robar el balón aquí con José Enrique José Enrique que tocaba arriba para Lukaku Lukaku Que se mete en el área Le pega cruzada Blanc que se va afuera Quiere meter Otro gol más Lukaku Y eso que llevaba Merce Que 4, 3 o 4 goles Ya Lukaku Vamos para Zaha Zaha, Zaha Que se va Toca para Wals Walker, Walker le pega Casillas de nuevo a corner Estaba llegando muy muy bien En la segunda parte Jugaba muchísimo mejor Remata y la saca bajo palos Walker rechace Pega Walker romper El balón que para Iker Casillas De nuevo Última jugada del partido Balón para Fernandinho Fernandinho para Coutinho Vais a ver Coutinho La clase que tiene Cómo le pega Para encima de Vaselina Y el gol 6 a 2 Metemos 6 goles Creo que fueron 4 de Lukaku Y 2 de Coutinho Ya La estadística Tenemos que intentar Meter los máximos goles posibles Cuando lleguemos a Roto A Primera División Y ve la estadística Con la que acabamos Los partidos ganamos también Creo que llevamos 29 ganados con este 2 derrotas nada más Y una fue en Food Draft Y nada pues 3 puntitos ya Y vamos a por el siguiente partido Que tenía Gonlaor Delantero centro El delantero chetado Ya tan conocido de plata Sterling Palón de izquierda William para la banda derecha Oscar Matic Bueno Primera jugada del partido Minuto 6 Balón para Lenz 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 Pega el poste Qué mala suerte Hemos tenido ahí Balón de nuevo Que gana de la cabeza Balón para Delf Delf Se frena Toca No le pega Delf Iker Casillas Estaba acostumbrado Tanto Iker Casillas Está de Courtois Vaya paradón de Courtois Como veis Ahí se estira Y la para con las dos manos Incluso Y ojo el corne Para ahí va a colgar Fernandinho Fernandinho remataba Inks Y en rechazo Le cae Coutinho Se han temido a 4 Con el Lukaku Vamos a ver cuánto gol Le mete ahora a Coutinho Que ya llevaba otro gol Más llevaba 3 Ya en dos partidos De este episodio Y que bien estar Tento rechazo Y bueno Ahí le cae un poquito De suerte Y el gol En el minuto 6 Balón para Fernandinho Fernandinho para Nadie No se que Andaba a balón Pero Coutinho Que cola de vaca Y el 2 a 0 Que golazo de Coutinho Este van a ser El mejor de este episodio Que golazo Que cola de vaca Es ahí como veis Deja al Fernandinho Lo suyo creo que es rotísimo Y 2 a 0 Vale Ya Tenemos de nuevo Tiro por medio Y el tiro Lejano Lejano de Sterling Para Bebovich La única llegada Del rival Bueno Minuto del Minuto 30 Primera parte Balón para Canber Campbell 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 Se está haciendo la jugada Se la quiere hacer Madre mía Campbell Ha intentado hacer un sombrero No puede Para Deferro rechace De nuevo Delef Delef Madre mía Delef Bueno Cuidado a la contra Cuidado a la contra Ojo que la lía Coutinho Coutinho Le pega Coutinho Que se va fuera Minuto 32 Ahí jugada larga De nuevo Que bien descarga Inks para Delef Delef Que toca ahí mal Pero ahí vamos a robar de nuevo A la pelota Muy rápido ahí Con Fernandinho Fernandinho Toca por medio Para Coutinho Coutinho para Delef Delef para Inks Y para Coutinho Y que jugada Hastri de Coutinho Pero que jugadón Minuto 37 Golazo brutal Que nos ponemos ya 3-0 Bastante cómodo El partido De nuevo para Coutinho 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 Recorta Colas de vaca Coutinho Coutinho La rematada Saca bajo palo Inks Y el gol Ahí parece que no quiere Entrar el balón Para final Acaba entrando 4-0 Minuto 41 Y vamos a ir A por la tirada De cable Así podemos hacerla Pero que bien Coutinho ahí Y muy bien ahí El defensa Que lo saca bajo palo Pero no puede Una segunda vez Ni siquiera Curto Al remate de Inks Y cuando Llegamos al descanso El chaval dice Yo no quiero jugar más Me voy 4-0 Como veis Arriba el minuto 45 Y final del partido Espero que os haya gustado Este episodio Dejad vuestro like Ponedlo Bajo los comentarios Si me recomendáis El tour de la Premier Para poner un extremo derecha más Un extremo izquierdo Ya veré Y nada Espero que os guste Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!